Aleluya 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 Y ahora es la abuela Ay, no importa como sea Pero todo el mundo a gozar hasta el piso, hasta el piso Come again, come again, one more time Cala mis abuelas Que tú no puedes rapear Pues mira que tu nieto el reggaet es champián Cala mis abuelas Que tú no puedes rapear Pues mira que tu nieto el reggaet es champián Abuela, cállate que voy a empezar Abuela, cómete de peyer Abuela, porque yo tengo el poder Por tu lado Subtitulado por Jnkoil